Hola amiguitos, ¿cómo iremos con los huevos de mis chiquitines? El juego de el guapo se tiene que cada quien elegirá un número. El número que alisa será el huevo que saque. El huevo que le saque se lo tiene que poner en la cabeza. Hay algunos que son cocidos y otros que están crudos, depende de la suerte que tengas. ¡Uno, dos, tres! No, 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 pero va a ser cero. A ver. Entonces, ¿quién empieza? ¿Qué número de chai es? El siete, el siete. Siete. Siete, siete. Siete, siete. Siete, siete. Siete, siete, siete. Aquí, siete. ¿Me tiene solo la cámara? Cámara, ¿qué más? Siete, siete. ¡Ay, Dios mío! Ya está riendo, ¿ya? Ya. No, 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 pero tienes que dejarla así, wey. No, 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 pero tienes que dejarla así, wey. ¡Este es mi cero! ¡Pero tienes que traerlo! Pero tienes que traerlo y dejarlo ahí, no te puedes agachar. El bueno se lo pondrá para que no me peguen las macetas. ¡Un, dos, tres! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Eche se me había visto un lado! ¡No me haces! A ver, ahora tú me estás. El uno Es muy bueno Si que quiere se unirte Si que quiere se unirte El otro Ya se unirte El cuatro Es muy bueno El uno Es muy bueno Unán No Ya sepieron El cuatro ¿Quién te está? No, 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 no te lo... ¿Qué? ¿Tienes fuego? ¡Ah! ¡Una, tres, dos, tres! ¡Ay, bien! ¡Ahhh! ¡No, no! ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? El ocho, el ocho. ¿Si hay ocho o no? El ocho. Yo me presento. ¡Ah! 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 ¡Es que me veo la tapa de marita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Espera! ¡Tiene que ser así! ¡No así! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Esta otra vez No mames, bueno, es que, bueno, echa más La verdad, la verdad 9 La verdad La verdad Esta mosa la pasamos porque esta verga la nena Si Esta mosa es de chilo wey Ewa esta presentado Oye Ewa esta mas iluminada Esa es la columna carnava ¡Ahhh! ¡Ya no! A ver, Luisotup, queda el 6 y el 2. Este es el número de muñeos en la primera oportunidad. Pero ya, eran 4 nomás. ¡Ey! 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 La social disminución n blow this! Papa, papé, la tijera! Excelente, papel, papel o tijera... Joel, papé, papel! ¿loócrono? No, no, no ¡Qué es esto! Es el huevo que... Dale, dale, dale! No le tomes la putita El rayete lo sujote ¡Adiós, pero! ¡Dios mío! Ok, así quedamos Nos va a quedar risadito el dedo Ese muestra también para el cabello Me ponen la mesa, Marta Me ponen la cabeza ¡Pero! ¡Mi mierda es total! ¿O sea como si hace falta otra vez? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ete acérdate! ¡Ya! ¡Ni fiendas! ¡Tanido! ¡Pero te quedamos con el brazo! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!